Nunca la moda se sintió tan arte como en la colección de Manuel Fernández que ha inaugurado la Semana de la Moda de Valencia. La obra de una treintena de pintores españoles y latinoamericanos ha desfilado por la pasarela sobre los diseños del creador valenciano. Túnicas de inspiración oriental y vestidos de caída recta o abullonados han servido de lienzo para, entre otros, los artistas valencianos Genovés o Miquel Navarro, el vasco Úrculo, el colombiano Diego Pombo o el panameño Tabo Toral. El resultado, una colección ecléctica en la que cada artista ha sido fiel a su estética. Manuel Hernández lleva más de una década dando forma a su proyecto Fashion Art y ha escogido la novena edición de la Valencia Fashion Week para desembarcar en Europa. Fashion Art une arte y moda en un nuevo lenguaje visual y escénico al que se incorporan constantemente nuevos artistas. Sus trajes lienzo recorrerán las principales ciudades europeas y le permitirán sumar nuevos nombres para su colección de moda artística.